Buenas, vamos a ver en esta lección el tratamiento de datos con Pandasin and Py. Pandasin and Py son dos de las librerías más utilizadas en la analítica de datos, entonces pues vamos a conocerlas y introducirnos de pleno en sus aspectos más principales. Bueno, pues yo soy Natalia Gabaldad, me he dedicado ya pues cuatro o cinco años a ser ingeniera de datos, analista de datos, he estado muy relacionada con la creación de cuadros de mando, con la de KPIs y ahora mismo estoy en ingeniería de datos 100%, entonces utilizamos procesos con Python y bueno, estamos muy ligados al dato y a toda su obtención y cadena de valor. En este breve curso lo que vamos a ver son arrays, operaciones con arrays, filtrado de arrays, es decir, vamos a estar muy focalizados cuando hablamos de NumPy, de toda esa forma de sacarle valor al array o de consultarlo o de al final trabajar con el mismo, que esta estructura no sea una barrera, sino que vamos a aprender a utilizarla en todas sus vertientes y bueno, finalmente pues tendremos una resolución de ejercicios, vale, que ha aplicado a todo lo que hemos visto anteriormente. Y por otro lado, vamos a establecer contacto con pandas, vamos a conocer qué son las series en pandas, los dataframes, las operaciones, cómo trabajamos el dato, cómo traemos el dato de un Excel, de un CSV, de una página web y luego cómo conseguimos exportarlo, ¿no? Cuando ya hemos hecho todas esas operaciones o cuando trabajamos con el dato, pues cómo lo guardamos, ¿no? En un CSV nuevo, cómo lo exportamos, ¿no? Y nada, finalmente, igual que anteriormente, pues haremos una resolución de ejercicios de todo lo aprendido anteriormente. Como requisitos de conexión, pues tenemos que instalarnos la suite de Anaconda, es muy sencillo, descargamos la suite entera y nada, pues mediante las notebooks de Jupyter, pues instalaremos NumPy, ¿vale? Primero, con el comando de conda está el NumPy. Conda es el comando que en Anaconda funciona para instalar las librerías, ¿vale? Os lo enseño brevemente. Aquí, en toda la baraja de ejercicios y de scripts que os he mandado, en la clase cero, tenéis aquí cómo se instala, ¿no? Es decir, aquí tenéis lo que... el comando que hemos visto anteriormente en las diapositivas, lo tenéis aquí para instalar. Yo no lo voy a volver a instalar porque ya lo tengo instalado, pero para que veáis que al final se instala la librería y ya podéis empezar a trabajar con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!